¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva simulación en FIFA 18 de la jornada del Real Sporting de Gijón. Esta semana jugamos contra la Almería a las 8 en exactamente unas 3 horitas y voy a ir al templo. Espero que vosotros también vayáis. Si me queréis ver, saludar o bueno, lo que sea, pues entraré por la puerta 13 hacia las 8 menos cuarto, menos 20, menos 25 más o menos. Iré poniendo historias por el Instagram o por Twitter o lo que sea, con lo cual seguidme que tenéis abajo todas mis redes sociales. Antes de meternos con el gameplay tengo que, bueno, pues daros buenas noticias porque creo que son buenas noticias para mí y para todos vosotros, para toda la familia que estáis ahí detrás viendo mis vídeos, suscritos al canal, disfrutando con el contenido. Y es que hemos llegado a los 37.000 suscriptores. Puede parecer para algunos un número muy pequeño, para otros un número muy grande. A mí me parece una auténtica sacada, con lo cual quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros. Sobre todo, pues también a la gente que está llegando desde el canal de Cracks. Ya sabéis que estoy colaborando con Manu, haciendo allí, bueno, algunas cosines de FIFA 18. Os dejaré el último vídeo abajo en la descripción. Así que, por favor, hoy abrid la descripción porque os voy a dejar bastante información por ahí abajo. Y quiero que la leáis y que tengáis en consideración todo cuando acabe el vídeo. Vais ahí, vais echando un ojo, vais mirando, siguiéndome en redes sociales y demás. ¿Por qué lo digo? Porque también tenéis, vale, espera que os lo enseño. Tenéis el sorteo de este FIFA 18 que acaba el 31 de octubre. Luego no me digáis que no os avisé para que no participárais. Es muy sencillo, os dejo abajo el vídeo para que lo veáis y sigáis los pasos. Completamente gratis, prácticamente, o sea, es dar un retweet, seguirme en Twitter, Instagram y poco más. Así que, jolín, si queréis participar. Si ya lo tenéis, lo podéis regalar a un colega. Si no lo tenéis, pues lo podéis tener. Más claro, agua. Y además, también, por ejemplo, quiero deciros que estas gafas, las Hiroko Sporting, están de oferta, ¿vale? O sea, tenéis abajo un link en el que vais y las tenéis... O sea, son las gafas oficiales del Sporting, ¿vale? O sea, son las únicas gafas oficiales del Sporting. Aquí veis lo de Sporting. También lo tiene aquí lo de RSG en el cristal, si esto quiere enfocar y os lo enseña. Bueno, en cualquier caso, vienen con la fundina del Sporting, también con esta cajuca que la tengo siempre aquí puesta. Y les tenéis en oferta, ¿vale? Les tenéis a 23 pavos por el OPI 23. El OPI 23, pues les tenéis a 23 pavos entrando desde el link que tenéis abajo en la descripción. Además, tenéis... O sea, es que hay ofertas ahora hasta final de mes muy pepino. Dos por uno en el modelo de gafes Beats. O sea, tenéis también descuentazos en ropa, tenéis descuentazos en el resto de gafes, sudaderes... Bueno, tenéis unos descuentos cojonudos, así que aprovechad, porque bueno, luego cuando se acabe, pues oye, hasta que vuelva a haber otra oferta, vete tú a saber cuánto tardará. Ya os digo, tenéis abajo el link, podéis aprovechar para pillar regalos de cumple o lo que queráis. Hay dos por uno, o sea, que muy heavy. Pasaros por ahí, echar un vistazo, porque en serio, merece mucho la pena. Y ya os digo, los únicos gafes oficiales del Real Sporting de Gijón están ahí. Y con el mi código van a 23 pavos. O sea, que no sé qué hacéis, que no les estáis comprando todos. Y mandándome las captures de cuando lo pilléis por Instagram, por Stories, por Twitter, mencionarme, que a mí me mola verlo, en plan de lo pipapú, que vamos a tener les mismas gafes. Pues díselo, Kruk. Y también, lo último, antes de meternos con la simulación, ya sé que me estoy enrollando mucho, pero también ayer quería haber hecho el directo de modo manager. ¿Qué pasó? Pues que no me di cuenta y se estrenaba Thor Ragnarok. Y había, bueno, pues había ganas de verla y tuve que ir a verla al cine, con lo cual no pude hacer directo ayer por la noche. Pero, os lo compenso avisando con un día de ancelación de que mañana, a las 12 del mediodía, haré directo. Acabaremos la temporada. Se sabrá si nos metemos en Playoff, si subimos, empezaremos la siguiente temporada. Estaré en directo un par de ores, un poco más de lo habitual, para compensaros, ¿vale? O sea, que mañana, a las 12 del mediodía, en mi canal, en directo. Suscribiros y activar la campana, que así os avisa. Y, bueno, pues, joder, va a ser un directín dulce, un directín salseante, con lo cual espero que estéis todos y cada uno de vosotros. Ya sabéis que el modo manager nunca defrauda el modo manager. Y ahora sí que sí, ya dejo dentro llame y vamos con la simulación. Vamos con el partidazo contra el Almería. ¡Vale, chicos! Empieza el partido. Ya veis el estadio municipal. Voy a volver a ponerme las gafas. Más que nada, porque ya sabéis que yo aquí tengo un Belus. Y mira, fijaos, ¿veis el sol por aquí, no? Pues me van dando flasazazos en la cara ahí, si no, no veo. Clasificación, tercero contra décimo, sexto, 19 puntos contra 12. No sé si se jugaría alguna jornada ya, ojo, pero en cualquier caso... O sea, alguna jornada, algún partido de la jornada, pero aquí, bueno, ya sabéis que no lo actualizan hasta que se acaben todos. Vamos a ver las alineaciones. Yo la del Sporting, más o menos, tampoco la alteré demasiado. La de la Almería, ya sabéis que es la de la última jornada. Si hay algún lesionado o sancionado de ese partido, pues no os lo va a cambiar. Va a aparecer aquí, pero bueno, para hacer más o menos la simulación, yo creo que nos sirve. Vamos a ver con qué jugadores salimos, vamos a ver con qué jugadores nos confirma aquí Totiu Herrera. Bueno, Herrera, que en este caso soy yo, porque soy el que puse alineación, pero en cualquier caso, vamos a ver qué alineación nos depara. Y vamos a ver también, bueno, pues, cómo puede darse. Quiero en comentarios que me dejéis muchas valoraciones, si creéis que se dará, si creéis que no. De momento, Bergantino es capitán, ¿vale? Se agencia el brazalete, dice, Papu, aquí lo que viene siendo capitán yo, no es él el capitán, y es Sergio Álvarez. Creo, si no me equivoco, sí, porque si no está Lora y es Sergio Álvarez, no, bueno, si no está Canella y es Sergio Álvarez. Y como puse a Isma López, pues entonces, evidentemente, tendría que ser Sergio Álvarez. Vaya liada mental que os acabo de pegar. Vamos allá, venga, dime la alineación. Papu, enséñamelo, ahí veis, Real Sporting 1905 al fondo. Salimos con Mariño, Calavera, Pérez, Barba, Isma López, Sergio Álvarez y Bergantinos. Rubén García en banda derecha, Santos en banda izquierda, enganchando Charlica y arriba Estefan Chepović. Estepovic de mi vida. Volvemos con esta alineación, no quiero saber nada de Viguera. Por favor, Viguera, no, no, no espero que ojalá marques siete goles hoy, en la realidad, pero en el FIFA no estás. En Almería, René Rodríguez, Joaquín Morcillo, Nano, no, Mandi, Naucet, Alemán, si no me equivoco, y Naucet, no lo sé, Berza, Alcaraz, Fidel y arriba, Caballero de mi vida, Caballero. Hoy en el Molinón yo creo que a Caballero se le va a aplaudir, yo creo que, a ver, sé que hoy ya es rival, pero es que el gol que marcó con el Lugo es si lo llevamos todos en el corazón, así que sin más, va a empezar el partido, like, pronostica, dificultad leyenda y adelante y adelante. Ahí va, ya saco Caballero, apretamos campeones. No, no, ojo que empieza la Almería fuerte, ojo. Bien, bien, Mariño, bien, bien, Mariño, ahí bajo palos fuerte, fuerte y seguro, eso es. Vamos, Rubén. ¡Uy, uy, uy, qué bonita, Rubén! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás la enroscada con pierna izquierda de Rubén? Bueno, el centro... Por delante, eso es. Vamos, Charlie, vamos, Charlie, velocidad. Vamos, Charlie, demuestra cómo es tu clase. ¡Oh, my fucking got it! ¡Oh! 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 ¡Me cago en la puta que hice, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La jugada a la contra Crax de Crux! ¡Oh! ¡Oh! ¡Michael! ¡Michael! ¡Oh, my fucking got it, Michael! ¡Oh, my fucking...! ¡Bátelo! ¡Bátelo ahí! ¡Bátelo! ¡Remuévelo, hermano! ¡Remueve el golito! ¡Remueve el golito que tenemos, hermano! ¡Qué bien, Michael! ¡Cómo lo sentó, eh! ¡A la zaga! ¡Madre mía, el molinón que se cae! ¡Por favor! ¡Qué jugada! ¡Qué bien la dio el Chepu! ¡Había falta ahí! ¡Si no me quedo cobre! ¡Fíjate! ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! ¡Qué dulce! ¡Like por tremendo mirlo, eh! ¡Ciento per cento dolce! ¡Ciento per cento dolce! ¡Mamma mía! ¡Joder, santos, hijo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Saludo a todos los uruguayos! ¡Like si eres uruguayo! Y coméntame abajo si eres de Uruguay. Que no sé dónde sois muchas veces. Y bueno, pues me mola. ¡Vamos allá! Vamos ahí. Se la devuelves. La enroscas. Pero, hijo mío... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se complica la movida! ¡Uf! Vamos. ¡Qué bien barba, Fede! ¡Brutal el cambio, eh! Tremendo. Tremendo con el pie. Se la haces. Se la haces tremenda. ¡Oh, por Dios, Rubén! ¡Oh, Rubén! ¡Oh, Rubén! ¡Qué jugada, hijo! ¡No, no! ¡Bien, Mariño, papu! ¡Vamos, Michael, arriba! ¡Tú, tú! ¡Marcándoos una chilena en nota! ¿Qué pasó ahí? ¿O fue falta? ¡Claro, Amarilla! ¡Claro! Quiero ver la repetición. Juraría que intento hacer una chilena, Michael Santos. Pero si sacó Amarilla, igual ya que hubo levantada, eh. Vamos a ver. Yo no veo nada, eh, pero... Oye, para una vez que nos beneficia la maldita máquina... Faltita al borde del área. Caramelín. Va Charlie Carmona. Carmonizador. Carmonizer. 24 metros. Metos. Sí, metos. Metos no sacos. Vamos, que hay segunda jugada. Vamos a echarlo. ¡Ay, la enroscada maravillosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que había uno por ahí, por el suelo. Podría haber penal, eh. A penal. ¡Uy, uy, uy! Que casi lucazo. Cuidado. Cuidado. ¡Arriba! ¡Arriba! Hostia, que ocasión, papu. Vamos, Michael Sands. Come on, Michael. ¡Oh! 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 Y no tiró. Y no la patió. Y no la chutó. Y no la golpeó. Era la ocasión. Era la ocasión. Dulce, dulce. Al filo del descanso. Mamma mía. Va fanculo. Bueno, bien, bien, bien. 1-0 de momento. Te lo firmo, eh. Para el partido de verdad. Te lo firmo. Ahí veis. Trae al Sporting 1905. Me gusta, me gusta, me gustan esos detalles. Por favor. Me gustan, me gustan. Empieza la segunda parte. Te la ponemos en movimiento. Ya lo tiene Michael. Michael, que la pisa y se la da. Totti Wisma. Vamos, Wisma. Súbeme esa banda. Súbeme esa banda. Súbeme la banda, que está tu canción. Súbeme la banda, que está el charmonizador. ¡Vamos, Charlo! ¡Por Dios, Charmonizer! Charmo, Charlo. Charlica de mi vida, con lo bien que lo hiciste, papu. Pero bueno, luego tiraste como... Bueno, igual no fue tan mala, eh. Igual solo fue a... Pero bueno, bien, bien, bien. ¡Qué bien, Estefan! ¡Come on, Estefan! ¡Eh, Arby, Arby, Arby! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Arby? ¡Y pita falta mía! ¡Y pita falta mía! Por favor, si cayó Carmona de cabeza contra el césped. Nos recomienda meter a Moigómez por Carmona. Venga, vamos a meter a Moigómez por Carmona mientras que entra Gaspar, si no me equivoco. Bueno, vamos allá. ¡Oh, por Dios, la reventada Barba! ¡No, la pizia atrás! Bien, Mariño. Menos mal, porque Barba estaba ahogándose después de un balonazo que clavaron en el pecto. ¡Arriba! Bien, bien, buen cortado ahí medio de chico. ¡Oh, por Dios, el pase de Sens! Esta jugada tiene que acabar en gol. Después de ese pase, después la tiene que acabar en gol. Por favor, haz lo que sea el OPIC, acabe en gol como sea, porque ese pase de Sens no puede quedar en el olvido. ¡Oh, my God, Estefan! ¡Oh, wow, wow, wow! No acabó en gol, pero por poco. Y vamos a quitar a Santos por Pablo Pérez, porque nos lo recomienda Kitotiu, segundo entrenador, que no lleno, Vita, espero. Ya sabéis cómo va la movida, brujotes. No me seáis traviesos. ¡No! Bien, Pablín. ¡Oh, le acaba de reventar la cara al rival, pero el rebote le favorece! ¡Ha sacrificado su rostro por esta jugada! Bien, bien, Mariño. Bien. ¡Vamos, Moy! ¡Vamos, Moy! Me tiró una vaselina. Minuto 90, añade 2 el colegiado, busca la banda. ¡Vamos, Jordi! Bien, Calavera, que recuperamos Rubén García por dentro. La tiene Moy. Moy con Estefan, Estefan, Estepovi, que la pisa, la aguanta, la duerme, la microcutiza. Y acaba el partido. ¡Victoria por 1-0, chicos! La simulación dice que el Sporting gana 1-0 con el gol de Michael Simps. O sea, que yo me encaja, yo me encaja, ¿eh? No sé vosotros. Espero que vosotros me dejéis vuestros resultados, vuestros pronósticos, lo que creéis que puede ser. Si alguien de la Almería ve esto, pues oye, que a ver también que salsea ahí abajo, ¿no? En comentarios. Que también me gusta ver que llega gente de otros equipos, de primera, de segunda, de fuera de España. Siempre ahí apoyando el contenido, sea del equipo que sea. Y nada, chicos, pues qué deciros. Que reventéis el like, que os suscribáis y activéis la campana para más vídeos, para que no os perdáis ningún vídeo ni ningún directo. Y oye, que ya somos 37.000. De nuevo, muchísimas gracias. Esto sigue, esto suma. ¡Pushia Sporting! Y nos vemos en el templo esta tarde. ¿Eh? ¿Nos vemos o no nos vemos? ¿Eh? ¿Nos vemos o no nos vemos? ¡Díselo, papu! ¡Chao! ¡Díselo, papu! ¡Díselo, papu! ¡Díselo, papu! ¡Díselo, papu! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. Fuaje, 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 fuaje. ¿Cómo es, tío? Fuaje, 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 fuaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.